Sigo buscando cómo grabar la pantalla del portátil Compact CQ45 con la cámara del celular para enviarla en un directo. Ya probé con DroidCam, pero el resultado final no me gustó. No puedo controlar o no es fácil controlar ni el brillo ni el enfoque de la cámara. De nuevo, no estoy seguro que tal funcione, pero estoy apagando. Quiero utilizar una aplicación que se llama ScreenCopy o SCRCPY porque le quitaron las vocales. ScreenCopy sirve para manejar la pantalla del celular con el mouse del computador y con el teclado. Y me podría servir si la utilizo con la aplicación de la cámara del celular. Así que voy a instalar ScreenCopy en Linux Debian 12 Bookworm. Si la busco con apt-search, aquí no la encuentra. Y tampoco si la busco dando el comando R-Madison. R-Madison verifica si hay alguna aplicación llamada ScreenCopy en todas las versiones disponibles de Linux Debian. No está disponible ni en Bookworm ni en Testing. Sí está disponible en Debian Seed y en las versiones anteriores a Bookworm. Así que voy a instalarla utilizando las instrucciones del repositorio de GitHub. ¡Suscríbete al canal! Primero tengo que instalar los prerequisitos, aunque ya tengo la mayoría de prerequisitos puesto que ya instalé y configure DroidCam. ¡Suscríbete al canal! Luego tengo que dar un git clone e ingreso a la carpeta e instalo con .slash install. ¡Suscríbete al canal! 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 observen que tengo el celular motorola de referencia moto g8 plus ok una primera prueba entonces es dar simplemente el comando ssrcpy screen copy y aquí ya tengo la pantalla del celular y ahora desde el celular abro la aplicación open cámara open cámara dentro de open cámara no estoy grabando solamente es para ver el vídeo pero puedo controlar open cámara puedo controlar el brillo y el enfoque aunque también desde el computador con el mouse puedo controlar también el brillo y el enfoque ok esa fue una primera prueba aunque lo malo es que la señal o el vídeo es muy pequeño luego de varias pruebas o de varios intentos estoy corriendo screen copy con estas opciones la que dice no audio y que grabe o que vaya guardando un archivo de vídeo en mkb aquí la señal se ve más grande pues estoy utilizando bspwm y tengo un esta ventana casi a pantalla completa oa full screen y siguiendo con la configuración de la cámara o de open cámara también le puedo quitar o que no se muestren los controles en la pantalla activando el modo inmersivo aquí dentro de open cámara le digo ocultar todo nuevamente con open cámara no estoy grabando es decir en el celular no se va a grabar nada todo se está grabando bien sea con obs estudio capturando la pantalla directamente del computador o con el vídeo en mkb que se está guardando cuando dimos el comando screen copy y e Gracias por ver el video. Ok, esa fue una primera prueba. Voy a dejar a continuación el video en mkb que se creó con el comando screencopy. El video tiene una calidad de 2280x1080. Si lo veo con el comando media info. Y aquí dejo entonces todo el video en formato mkb que me podría servir en un futuro. Creería que el resultado mejoró en comparación con DroidCam, aunque es un poco más complicado de manejar o de configurar todo. Es decir, tener que lanzar screencopy, abrir open camera, manejar la cámara. Pero voy a seguir probando y tal vez lo pruebe o creo que ya lo probé en un directo. DroidCam. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.